Muchas noticias de ayer a hoy. Este es el remix de noticias más escuchado y más pedido y más esperado de toda la radiofonía y la televisión argentina. Y arranca con ustedes el señor insensible a los animales callejeros, Lucas Ariel Feinman. Hola. Noticias del mundo del COVID en la Argentina y alrededor del planeta Tierra. ¿No pasó de moda? No, todavía no. De hecho se está poniendo de moda de nuevo el COVID. No, pues siento que... Sí. Como que cuando hablo en un asado, esas cosas, ya no me da bola a nadie. Ya no pega tanto el tema. No, pero ahora va a empezar a pegar de nuevo. Ayer se confirmaron 2.332 casos nuevos y 35 fallecimientos. Sube un poquito todo, la curva, sube la curva, levemente, pero sube. Ya se aplicaron más de 68 millones de vacunas en el país. Estiman que la vacuna argentina contra el COVID-19 estaría disponible a fines de 2022, o sea, dentro de un año. Habilitan la descarga del certificado digital de vacunación. Habilitan el aforo total con vacunación completa en eventos masivos de la provincia de Buenos Aires. La Pampa aumentó la edad para las dosis de refuerzo a mayores de 50. Aislaron un crucero en Tierra del Fuego por 9 casos positivos detectados y al buque que llegó de Cabo Verde. Serán obligatorias las dos dosis para ingresar a la fiesta nacional del chamamé en corrientes. Buena manera de convencer a los correntinos. Serán obligatorias las dos dosis para ingresar a la fiesta nacional del chamamé en corrientes. Bueno, si había alguno que se había quedado sin vacunar, se va a vacunar. Qué lindo tongo metieron ahí, ¿no? En la mitad de la noticia. Claro, son como... Queremos avisar también que la fiesta del cabrito en Córdoba se hace igual, normalmente, con normalidad de las entradas. Están a la venta. Ahora en fiestadelcabrito.com.ar. Joder, metieron un chivo dentro de una noticia desde una pandemia. No, boludo, es que porque están obligando que la gente se dé las dos dosis para poder entrar. Dudo. No. A nivel internacional, la OMS recomienda a mayores de 60 años no viajar. Recomendación de la OMS, si tenés más de 60 años, que no viajes. Alto viaje. Grecia multará con 100 euros a mayores de 60 que no se hayan dado la primera dosis. Empieza a aparecer cada vez más esto de multar a la gente que no se vacuna. Se ofrecerá una dosis de refuerzo a todos los mayores de 18 años para fines de enero en Gran Bretaña. Austria extiende 10 días más el confinamiento. En Austria está picada la cosa, parece. España recomienda restringir celebraciones por la suba de contagios. Confirman el primer caso de variante Omicron en territorio francés. Y Brasil detecta los dos primeros casos de la nueva variante. Brasil está ahí, está al pie del cañón, ¿eh? Brasil, nueva variante que sale, nueva variante que quiero. Sí. O sea, es culo veo, culo quiero, culo veo, culo quiero, decía mi mamá. No sé por qué, no sé dónde salió ese dicho. Culo veo, culo quiero, somos... Es muy feo, es muy feo el dicho. Es feísimo, además. Es un dicho muy feo. Pero Brasil es tipo nueva variante y la tenemos, no. Va, que viaje en Brasil de los para allá y que vuelvan. Ahora. Bueno, ya está, ya la tenemos acá cerquita, o sea que... Y se viene para acá corriendo. Va a entrar. Garacachemol. El hambre en América Latina creció por sexto año consecutivo en 2020 durante la pandemia y registró un alza del 30% respecto al año anterior. Fue el mayor nivel de crecimiento en los últimos 20 años, según un informe de la FAO, Food and Agriculture Organization, esa es la FAO, publicado ayer. Y la región en donde más creció es, en donde más creció interanual. Unos 59.7 millones de latinoamericanos sufrieron hambre en 2020, mientras un 41% de la población se encuentra en situación de inseguridad alimentaria. El principal motivo es el impacto económico de la pandemia, que redujo los ingresos de millones de personas. Sin embargo, las cifras de hambre en la región llevan seis años consecutivos de crecimiento. Tremendo. Tremendo. Personas con insomnio en Hong Kong pagan por dormir en un autobús que viaja a ninguna parte. No. Qué bueno esto. Aprovecho para mandar un abrazo a mi amigo Luqui. Sí. Que cuando perdía la llave o algo volviendo a la casa, se tomaba un bondi. Y esperaba que el bondi de toda la vuelta dormía en el bondi un rato, ¿entendés? Y en tipo 12 del mediodía le tocaba la puerta a la madre. Y bueno, así es como la madre lo echó a la casa. No sé si esto es una linda noticia o es horrible. A mí me encanta. Es horrible. Ah. ¿Y por qué? ¿A vos te parece una buena solución para un trastorno que es terrible? Sí. No, pero porque no hablamos del trastorno en sí, sino que yo creo que esta gente está a un nivel de estrés altísimo. Claro. Porque no tienen tiempo para irse a dormir a la casa, porque viajan muchas horas para las zonas donde trabajan. Entonces, para descansar un ratito se toman este bondi. No, en realidad es gente que tiene insomnio, ¿no? ¿Viste como los bebés cuando no se duermen y que haces lo suben a un auto y manejan un rato y el movimiento medio que te... Medio que te deja dormir. Yo creo que esta como opción para alguien que... Yo no sé nunca sufrir insomnio, pero tengo una amiga que sí y prueban todo. O sea, ¿por qué no probar subirte a un bondi que sabés que te va a dar vuelta? Y bueno, por ahí dormís. Sí. A mí lo que me pasa es que no lo veo muy cómodo. Ah, mirá, parece que tiene cero decibeles, vista panorámica. El autobús turístico de dos pisos recorre a los cansados residentes de Hong Kong que buscan dormir un poco durante cinco horas. Además, el viaje se extiende hasta 85 kilómetros y el precio va desde 12 hasta 51 dólares, no sé de qué, dependiendo la cara. Depende de cuándo quieras dormir, el trayecto, cuándo te bajás. El asiento. Pero si va, si extiende por 85 kilómetros, tampoco te puede bajar. ¿Por qué me bajás a 60 kilómetros de acá? Sí, claro. Vos decís, no sé, me quiero bajar en una hora y media, entonces una hora y media te despiertan y bajás ahí. Ok. Y te tomás el otro bondi. Y te tomás el otro bondi. No, para mí son cinco horas. No, da vuelta, da vuelta. Te pega la vuelta. Debes tener que quedarte ahí como... Debe hacer un recorrido y ya. El viaje en autobús a ninguna parte fue creado por Frankie Chau, presidente de Olu Travel. Dijo que creó una ruta con semáforos mínimos para que los pasajeros no fueran despertados por el autobús que arranca y se detiene con frecuencia. Y además, como vemos ahí en el video, tiene como los decibeles bajos, tiene poco sonido. Le ponen al puesto cortinas. Cortinas no se les ocurrió. Cortinita no estaba mal, eh, para dormirte. O no sé. Y el asiento ese no parece cómodo, insisto, con la falta de comodidad. ¿El asiento ese? No, 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 no. A mí me parece que es rarísimo, o sea... Podría estar más cómodo, tenés razón. Pero obvio. Podría ser un lindo autobús para ir durmiendo y que te muevan. Eso ayuda, capaz. Lindo el paisaje, ¿vale? Esto es gente estresadísima. El recorrido está bueno. Eso es lindo. Y hay gente que no está intentando dormir, que está con el celu filmando. Eso, no duerme nunca más. Hasta ahora no vimos a nadie durmiendo. No. En los videos. No estaría solucionando mucho el problema. En ninguno de los videos vimos a alguien dormido. Al único que parece que está dormido es el que se había puesto una máscara en la cara, pero que no sabía si está dormido. No. No tiene cortinas. No es que están abiertas. Es que no tiene. No tiene. Directamente. Pero la luz. ¿Qué? No puso un mango el que se le da. No, no hizo nada. Agarró un bondi. Agarró un bondi, sí, de tour. Y le pidió al sobrino que edite este video y chau. Sí, sí. Zero decibel economy class, decía. Anda, anda a lavarte las patas. Pero anda a lavarte las patas, mentiroso. Este es el creador, es un genio, Frankie Joe. Nada, yo les contaba que hace poco vi una nota de los números de estrés, cómo aumentaron sobre todo en la gente joven y cómo la gente joven está queriendo imponer otros laburos. Como allá es toda una cultura la de laburar nueve horas por día, seis días a la semana. Y como que la gente terminaba súper ultra estresada. Y obvio. No sé, no es una buena señal que tenga que haber un servicio de paseos para que puedas dormir. Eso es lo que digo yo, me parecen soluciones tristes. Bueno, las tarifas de taxi, pasamos del mundo bondi a mundo taxi. Las tarifas de taxi en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 30% en el día de hoy, según dispuso el gobierno porteño. Se trata de la tercera suba de este año. El nuevo ajuste aplicó tanto a las tarifas diurnas como a las nocturnas. Las tarifas de taxi en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 30% este primero de diciembre, según dispuso el gobierno porteño. ¿Se trata de la tercera suba? Bueno, lo mismo, duplicado. Tarifa diurna. Tarefa diurna. La bajada de bandera aumentó a 111 pesos. Y cada ficha, que cae cada 200 metros de recorrido, o si el auto está en espera cada un minuto, cuesta 11,10. La tarifa nocturna es un 20% más cara que la diurna. La franja nocturna comienza a partir de las 22 horas y termina a las 6 de la mañana. La bajada de bandera, en ese caso, quedó en 133 pesos con 20 y la bajada de ficha es de 13,22. Qué difícil ser tachero en esta época, ¿eh? Para que te vino la competencia de las aplicaciones. Sí, yo todavía no tengo hecho el cálculo de qué es más barato, la verdad. Porque como las aplicaciones varían mucho por horario. Por horario, por disponibilidad varían. Sí. Una locura, porque llega a salir el doble un viaje. Y los taxis merecen una aplicación mejor. Yo tengo la de Buenos Aires, la de Taxi Va. Sí. La de Taxi Velarga, la de Buenos Aires. Pero falla muchísimo. No te muestra dónde está el auto. Muchas veces te deja esperando y después te cancela el viaje. Necesitas mejorar esa aplicación. Porque es re importante para cualquier pasajero hoy poder ver cuánto me va a salir. Sí, cuánto te va a salir y cuánto llega. Antes subí. Ya es raro parar un taxi en la calle y decir, yo a mi casa, tenés que tener mil pesos en los bolsillos, estaré tranquilo. Claro. Pero en general, cuando vos te estás yendo a unos amigos o algo, tenés que volver a tu casa y querés ver cuánto te sale el viaje. Sí, total. Y primero y principal que los taxis, para mí, tienen que tener la forma de pago. Tienen que darte una chance de no pagar con efectivo. Sí, claro. Es ridículo subirse algo y pagar en efectivo. Hoy en día, hoy en día eso cambió. No, no tienen tanto. Ayer me subí a uno que tenía y le pagué con Mercado Pago. Con Mercado Pago, claro. Pero fue uno en un millón. Sí, no es tan común, ¿eh? No es común para nada. Tienen, pero no es tan común. Y la aplicación tiene, pero también te falla con las tarjetas. Todo el tiempo te dice tarjeta rebotada. No, bueno, pero eso es porque tu tarjeta está echada. No, no, te juro que esa tenía, Lucas, te lo juro. No, no, es imposible. Tenía guita esa. ¿Probaste a comprar otra cosa? Es la de para todo lo demás, existe. Ah. Esa, esa. Sí, pero no es que el eslogan te paga. Esa estaba en el fondo de un cajón. Sí, pero no es que el eslogan te paga la tarjeta. No, pero una tarjeta que yo tenía como dentro de una caja fuerte y toda con... Como esta no se usa. Esta no se usa. Vos sos la persona que paga una tarjeta con otra tarjeta, ¿no? ¿Qué está mal? Nadie me dijo nada. ¿Está mal? ¿Es una mala estrategia? No, yo no pago una tarjeta con otra. Pago una tarjeta con mi guita, me quedo sin guita y empiezo a usar otra tarjeta. Bueno. Llega, llega después el resumen de la otra tarjeta, pago con mi guita. Esa tarjeta, me quedo sin guita, vuelvo a usar la anterior. ¿No entendés? No quiero saber cómo son tus finanzas. Y además, no quiero saber si... Claro, no vas a poder mantener al gato nunca. Ese gato llegó a la peor casa del mundo. Yo hace más o menos 10 años que tengo un señor que tiene un nombre que es con B corta. Sí. Y empieza con B corta y termina en ISA. Sí. ¿Viste? Sí. Es un señor así, que está paradito tras mío así, con estos cuatro dedos así en el orto. Lo tengo enchufado en el orto hace 10 años a ese señor. Una noticia horrible. En Punta Tombo, el dueño de un campo mató a más de 90 pingüinos y con una topadora aplastó 140 nidos. La denuncia fue presentada por autoridades del Ministerio de Turismo de Chubut luego de que los guardafaunas de la reserva advirtieran la realización de un camino sin autorización en la zona. Para este tipo de delitos, el imputado será juzgado por la ley de maltrato animal. Sin embargo, según informaron, no se descarta que al expediente se le agreguen otras imputaciones una vez que termine de relevar el lugar y se lleven a cabo algunas pericias. Obviamente no puede hacer esto. Inti va a estar comentándonos un poco más sobre esto. Las imágenes son horribles. Porque nosotros no estamos poniendo las peores, pero si ustedes quieren interiorizarse más y ver imágenes más impactantes y más tristes, en Instagram están con pingüinitos chiquitos aplastados. Pueden verlas en redes sociales. Esto se hace muchísimo igual y a veces se hace no de esta manera tan activa, pero como yo les contaba una vez, el country, una casa en donde mi viejo, un country donde mi viejo tiene una casa en la costa, vos ves topo por todos lados y los topos te miran como diciendo Capo, yo estaba acá. Esta era mi casa y vos no, qué onda. Y una especie de, no son águilas, pero son como unos halcones de este tamaño enorme, también parados en la puerta mirándote como diciendo, ¿qué es esta casa de donde? Acá estaba mi árbol y los ves por todos lados y deben morir un montón de animales cada vez que deforestamos un montón para meter un emprendimiento inmobiliario. Parece que esto era como en temporada, que ya se sabía, bueno Inti nos va a aclarar un poco, pero que ya se sabía que esta era temporada clave, momento clave, zona protegida. Sí, se está protegido el pingüino aparte. Sí, sí, fue una... En fin, desastre. Una animalada lo que hizo. Desastre. Ah, voy yo. Nacer Alcáter, ya que estamos en desastre, es presidente del Comité Organizador del Próximo Mundial de Catar, ¿sí? Presidente del Comité Organizador del Próximo Mundial de Catar, ahí lo tenés al hijo de puta, confirmó que la homosexualidad está prohibida en el Emirato, aunque aseguró que las personas de esa comunidad podrán asistir, no hay ningún drama, solo está prohibido. Solo estás todo mal con tu vida y no... Yo solo quiero no enterarme, dijo. No enterarme, claro. Básicamente dijo, quiero no enterarme. Porque dijo que las personas de esa comunidad podrán asistir a la máxima cita del fútbol si respetan ciertos criterios. puntualizó que las demostraciones públicas de afecto están mal vistas y esto se aplica a todos. Y utilizó la palabra respeto cuando explicó que eso es lo que la sociedad qatarí le exigirá a sus visitantes. Lo cual ya nos da un cagazo. O sea, ya bajaron las ventas heavy, porque el tema es que acá está hablando de demostraciones de afecto y, por ejemplo, nosotros tenemos muchas demostraciones de afecto entre hombres en todo el tiempo, entre mujeres también constantes. Es normal en nuestra cultura tocarnos, abrazarnos, besarnos, besarnos la cabeza, cosas así. Y vos no sabés cómo pueden reaccionar las autoridades a ese tipo de cosas en Catar. Uno imagina que en el contexto de un mundial, ¿qué iban a reaccionar? No lo sé, Rick, porque también pensábamos lo mismo en Rusia y ya terminó gente en cana por fumarse una tuca a la salida de una cancha. Entonces, y sin cuotas no va nadie, dice Tevo, que es verdad. Con cuotas tampoco, Tevo, igual, porque no teníamos ni con cuotas para ir a Catar. Pero hay otra gente que sí podía ir desde Europa y demás y que yo creo que es una razón para... Yo cambiaría de sede ya, estamos un año, chicos. Sí, es ridículo. ¿Qué te jodes? Es una locura. Estamos en una sede que se declaró homofóbica tranquilamente. Homofóbica totalmente, completamente. Perdóname, Ale, pero yo soy comunicador. Vos me decís, ¿cómo va a cambiar? Pero yo tengo que tratar de dar un buen mensaje a la gente. Para mí hay que cambiarla. Sí, para mí es terrible. Estoy tratando de dar un mensaje. Porque si no, es feo que la gente reaccione de esta manera. ¿Cómo va a cambiar el mundial? El mundial es el número uno en el mundo. No, 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 no. La homofobia es re heavy, boludo. Y el mundial no es el número uno en el mundo. Cambiar un mundial seis meses no nos jode nada y que maten homosexuales en la calle porque se están dando un beso o que los metan presos, sí nos va a joder, realmente. Entonces, no da. Qatar dijo, continúo, Qatar y los países vecinos son mucho más modestos y conservadores. Esto es lo que le pedimos a los aficionados, que respeten. O sea, que ellos, que los aficionados respeten. Claro, no ellos. Y no se besen ni tengan ninguna inclinación sexual que esté prohibida en mi país. Que respeten. Estamos seguros de que lo harán. Así como respetamos las diferentes culturas, esperamos que sean respetadas. Una locura. Para mí siempre fue una locura hacer un mundial en Qatar. Siempre tuvimos estas dudas de decir, bueno, pero pará, ¿cómo son las leyes? ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? ¿Qué va a pasar? O sea, porque... Además, hay un argumento que a mí me asombra, que aparece que es bajo el título del respeto, ¿no? Es como que vos tenés que respetar una opinión de otro... Homofóbica. ...que es homofóbica. Homofóbica, claro. O sea, yo te respetaba, vos respetaba a mí y no es así. Entramos como en un subjetivismo, que es un subjetivismo barato, que no... Digo, porque hay mucha gente que cree en este discurso, ¿no? Sí, ya sé. Como, respetá mi opinión, yo soy homofóbico. No, no, pará. No. Esto no es una cuestión que se respeta o que hay que respetar. Yo soy nazi. Claro, respetame. Y vos no. Y yo, vos te respetaba. Vos despedías respetarme. Así es la Europa, con ese tipo de cosas que está surgiendo de nuevo el nazismo en los partidos, en partidos que están ganando votos. Es como, respetá mi opinión, yo soy conservador. No, no, no. Vos lo que sos sos nazi. O neonés. Claro, entonces hay un argumento ahí donde se cae esta cuestión de la subjetividad y yo personalmente, y esta es mi opinión, creo que como comunidad, como humanidad, tenemos que empezar a construir ciertos valores que tienen que empezar a caer en cierta objetividad. O sea, cosas con las que no podemos, hay cosas que no tienen que ser debatibles. No se negocia, ¿no? Claro, hay cosas que no pueden ser negociables. Algunas sí, obviamente, y la humanidad va avanzando en muchas cosas, pero otras no pueden. No, no, es tipo a nosotros, a nuestras mujeres las tapamos y las golpeamos. Respetá mi opinión. No, no, no te voy a respetar algo que atenta contra la libertad de una persona. No voy a respetar algo que atenta contra la libertad de una persona, punto. Tenemos que tratar de construir una humanidad con ciertos valores y llegar a ciertos acuerdos que sean lógicos y que velen por una humanidad objetivamente mejor. Y no me digan, no hay objetivo. Sí, hay cosas que tienen que, hay construcciones sociales que tienen que empezar a ser objetivas. Claro, sucedía mucho con las marchas de Trump, las del White Supremacy, donde había un montón de banderas que hoy son adaptaciones de la bandera de los confederados, de la confederación, de ese tipo de banderas que hoy están relacionadas con la White Supremacy y con la homofobia directamente. Y está esa gente que te dice, bueno, ¿viste? Pero también cada uno piensa como piensa y qué sé yo. Trump hizo lo mejor que podía hacer para Estados Unidos. Lo decís como, no, boludo, ya es gravísimo, es gravísimo. Un tipo como Bolsonaro diciendo, usted es tan fea que no la podrían ni violar. Ya está, boludo, ya no negocies con eso, ¿entendés? Ya no negocies con eso. No importa si después la economía le hizo bien. Por eso hago tanto hincapié en esta opinión de, el mundial es el mundial, es sagrado. No, el mundial no es sagrado si lo hacen un grupo de homofóbicos. El mundial no tiene que ser sagrado. Nosotros acá tuvimos una dictadura militar y la mejor selección del mundo no vino a jugar. No vino a jugar porque era una dictadura militar. Chicos, y nos dieron un mundial a punta de pistola, una manga de asesinos que estaban matando gente a cinco cuadras de un partido. Entonces, ¿qué nos vamos a olvidar de todo? Decir, bueno, no sé, vos haces lo que vos quieras. No está bueno. Sí, bueno. Está bien, porque lo pido mero petinato, no van a cambiar de sede del mundial. Pero me parece que es escandaloso, por lo menos. Y que el mundial no es tan sagrado como para decir, ¿cómo va a cambiar de sede? Cambia de sede, boludo, no lo hagas en Qatar. No lo hagas. Está bien, sí, hace ocho años que está elegida la sede y todo, pero a lo que vos decís que este punto de vista es muy común, el de, ¿cómo van a cambiar el mundial por los putos? ¿Entendés? Y no, boludo, es re heavy, es re heavy en serio. No, ya sé que vos no dijiste eso. Pero digo que mucha gente te lo va a decir. Y con respecto a lo que vos decías, me parecía increíble el otro día que vos decías esto, lo de, si te consideras empático y solidario, no te vacunaste, no lo sos. Y otro te ponía, como tipo, ponete en el lugar de ellos, no sé qué. Y vos le pusiste, no, no, no puede ser todo subjetividad. También tenemos que tener objetividad en algunos valores que hay que respetar, que son los del respeto al prójimo, sobre todo, que es no negociar con mensajes de odio. O, sí, odiar el odio, ¿entendés? Porque lo único que sí podés odiar es a quien odia decir, bueno, yo no respeto, yo odio que alguien esté matando por la calle, ¿entendés? Y eso lo rechazo, no me gusta. No tenés por qué tener respeto frente a alguien. No lo respeto. Y uno te pone, vos pusiste, algunos valores nos tienen que ordenar, y te contestó, algunos valores nos tienen que ordenar. Nada más fascista que eso. Es dar vuelta el argumento. Es dar vuelta el argumento, es eso que digo. Es tomar las partes del argumento que te sirven a vos, y eso no es ni siquiera un argumento en sí. Si tomás solamente eso, no sé, estás como creando tu propia verdad frente a eso. Sí, sí, no se puede hablar. No se puede hablar de esa forma. Bueno, la verdad es una locura, para cerrar, una locura que el país que esté organizando el mundial se declare abiertamente homofóbico y pida que no haya demostraciones de afecto entre homosexuales. Es una locura para nuestro mundo, para nuestra vida. Es un insulto. Para la cantidad de guita que le va a entrar a ese país, además. Porque es un regalo del cielo que te den un mundial, así nomás. Te dan, no sé cuánta gente entra, pero ahora lo vamos a buscar, los números son estrafalarios, te cambia la economía totalmente, y la verdad que no se lo merecen en absoluto. La mujer de El Chapo Guzmán fue condenada a tres años de prisión. Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, fue considerada culpable de conspirar para traficar cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana. Un tribunal estadounidense en Washington la condenó a tres años de cárcel y una multa de 300 dólares por cada uno de los cargos de los que se declaró culpable. Lejos de los 1.5 millones de dólares de multa exigidos por la Fiscalía, que también había solicitado una condena de cuatro años. ¿300 dólares? ¿300 dólares? Igual ya un palo y medio para familias narcos es como poquito. Es poquito. Ya es muy poquito. Por otro lado, Estados Unidos retiró a las... Ah, esto es otra cosa. Por otro lado, Estados Unidos retiró a la FARC de su lista de organizaciones terroristas. Tras el acuerdo de paz con el gobierno de Colombia, las FARC se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en el terrorismo, en actividades terroristas o tenga la capacidad o intención de hacerlo, indicó Anthony Blinken, secretario de Estado norteamericano. Esta eliminación de la FARC de la lista alegra no modifica la posición de Estados Unidos acerca de los procesos judiciales iniciados o previstos contra ex líderes del grupo, sobre todo los sospechosos de narcotráfico. La lava sigue avanzando en la isla de Palma, en España. Tenemos muchas de estas noticias. ¿Se acuerdan? Claro, eso fue el mes pasado o este mismo mes. Sí, hace dos meses. Que veíamos que avanzaban también... ¿Dónde era que avanzaban como sobre las casas directamente? ¿Acá era? En La Palma. La erupción en la isla, que se ubica en el extremo oeste del archipiélago de las Islas Canarias en el Océano Atlántico, empezó el 19 de septiembre. En estas semanas que transcurrieron, los científicos identificaron 11 flujos de lava diferentes que cubren al menos 1.100 hectáreas de tierra, incluidos miles de hogares y carreteras. Pese a los daños, no se han reportado lesiones o muertes relacionadas directamente a la erupción. Eso me impresiona mucho. Mirá, mirá, esa imagen es terrible. Es muy precámbrico, ¿entendés? Es raro pensar que hay algo tan poderoso como un volcán y tan antiguo como un volcán. Y forma nueva tierra, ¿no? Claro, va tocando agua y va formando tierra. Claro, es impresionante. La Argentina obtuvo el peor resultado de su historia en una prueba educativa realizada por la UNESCO. Se trata del estudio regional comparativo y explicativo, ERCE, que fue llevado a cabo en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Se evaluó el desempeño en lengua, matemáticas y ciencias sociales de estudiantes de tercero y sexto grado de 16 países de América Latina y el Caribe. Argentina está por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones. Además, en comparación con 2013, momento en el que se hizo la evaluación por última vez, la Argentina cayó en todos los resultados, excepto en la prueba de lectura para los alumnos de sexto, en donde obtuvo la misma calificación. O sea, no superamos, sino que le empatamos al 2013. El secretario general de la Unión de Docentes Argentinos, UDA, Sergio Romero, destacó que cualquier evaluación educativa arrojará resultados funestos, en tanto no se cumpla con la inversión del 6% del PBI que establece la ley. Y solo en dos oportunidades desde 2005, cuando se votó, se invirtió el 6%. Tremendo, gravísimo. Gravísimo, es terrible. Que toda mala noticia, viejo. Sí, tú. No, bueno, la de Hong Kong. La de la gente no. Para los que tienen insomnio. Era mala, pero insomnio. No había ni cortinas. Bueno, la volvemos positiva. Era buenísimo el bondi. ¿Qué golpeas el micrófono, Tamara? ¿Qué es lo que te pasa? Pongo re loca. ¿Por qué tenemos nada? Ni una buena. Ale, ¿me buscas una buena rápido? Busca buena noticia. Cualquier cosa buena. Nacieron patitos en los lagos de Palermo. Algo, dame. Dame algo. Mi primo se compró una pelopincho. Encontraron a un tigrillo que se, no sé, se consideraba extinto. Y encontraron un espécimen en Ecuador y no sé, algo, algo, dame. ¿Cómo está tu mate de hoy? A ver, ¿puedo ver la evolución de ayer a hoy? No, este mate me lo hizo Alejandro. Ah, con razón se ve también. Le pedí a producción que me haga un buen mate. ¿Me convidás uno? No. Hoy en Queridos Humanos. Ya, ¿qué es lo próximo que viene? Tenemos a Inti Bonomo hoy que va a venir a hablar de los pingüinitos. Tenemos, ¿qué? Hoy, Fábula. Fábula. ¿Ah, sí? No. ¡Les Fauleles! No. La abuela Irma. La abuela Irma. La abuela Irma. No, ¿qué otra cosa? Se puso el gordo a fin de año, ¿eh? Sí, no te estás tirando un content, ¿no? Hoy, bandas de música independiente. Ah, no, chicos, hoy, nos gusta la trivia. 4-9-6-6-8-9-0-0. Hoy vuelve, nos gusta la trivia, es miércoles. Llamen ya mismo, 4-9-6-6-8-9-0-0. Armamos todo, ya llega Edu, ya llega Marce y hacemos un nos gusta la trivia porque hoy es miércoles. Es la San de... Uy, esto es Blue World. No. Mac Miller. Sí es. No. Sí es, boludo.